9 minutos pasan de las 12, ahora sí comenzamos con el desarrollo de la información y por supuesto tenemos que comenzar hablando en este momento de Ucrania, del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que estuvo hablando sobre este último atentado con drones por parte de Rusia a infraestructura del puerto de Odessa. Condenó estos atentados, por supuesto, y aseguró que esto amenaza la seguridad alimentaria. Decía, los terroristas rusos atacaron una vez más los puertos, los seriales y la seguridad alimentaria mundial, así lo expresaba en una publicación de Telegram durante este miércoles. El mundo debe reaccionar, fue lo que además de esto agregó el mandatario. Cuando los puertos civiles son un objetivo, cuando los terroristas destruyen deliberadamente incluso los elevadores de grano, es una amenaza para todos en todos los continentes. Rusia puede y debe ser detenida, eso fue lo que agregaba. Zelensky también elogió a las unidades de defensa aérea de Ucrania por otra noche heroica. Otra noche de guerra, decía, otra noche de nuestra heroica defensa aérea. Nos estamos defendiendo al máximo de nuestras capacidades, así lo decía. Muchos allí, shaheds, fueron derribados. Afortunadamente no hubo víctimas, desafortunadamente hay daños. Los más significativos están en el sur del país. Esas eran las palabras textuales entonces del mandatario ucraniano.